Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con el último vídeo que grabo de integrales impropias de segunda especie. Ya llevo cuatro en esta lección con el que espero que os queden claras todo este tipo de integrales. Recordad aquellas en las que en los límites de integración o en un número entre medias de esos límites de integración existe algún tipo de discontinuidad. En este caso esta función es un pelín más complicada de lo habitual, aquí la tenéis, y el esbozo os va a costar muchísimo trabajo hacerla. El caso es que tenéis la integral entre cero y pi medios y lo primero sería comprobar si en el cero o en el pi medios existe algún tipo de discontinuidad. Vamos a ver qué ocurre en el cero. Tendríamos el coseno de cero partido entre la raíz cuadrada de uno menos el seno de cero. El coseno de cero es uno y el seno de cero es cero, así que me quedaría uno partido entre la raíz cuadrada de uno que es uno. Vale, en el cero no hay ningún problema de discontinuidad. La función existe. Vale, vamos ahora con pi medios. Nos quedaría el coseno de pi medios partido entre la raíz cuadrada de uno menos el seno de pi medios. Os recuerdo que pi medios en radianes equivale a 90 grados. El caso es que nos queda que el coseno de 90 grados es cero y el seno de 90 grados es uno. Me quedaría cero partido entre la raíz cuadrada de cero, que es cero entre cero, que es una indeterminación. De manera que la función no es continua en pi medios. El denominador no se puede anular. Vale, de hecho, lo primero que habría que hacer en lugar de hacer o ver que ocurre en el cero o en el pi medios es averiguar cuál es el dominio de esta función. Y el dominio de esta función será aquel que haga que la raíz cuadrada pueda realizarse. Y la raíz cuadrada podrá realizarse siempre y cuando uno menos el seno de x sea mayor que cero. Pero no puede ser mayor o igual, porque aunque la raíz cuadrada de cero sí existe, el denominador no puede ser cero. Así que tendríamos que resolver esta inequación. Y el resultado de esta inequación sería el dominio de nuestra función. Nos quedará que menos seno de x es mayor que el 1 que está sumando y pasa al otro lado. Restando, el menos pasaría al otro lado dividiendo, pero siempre que pase multiplicando o dividiendo un número negativo al otro lado de una inequación. Hay que cambiar el símbolo. Así que el dominio de esa función sería todos los valores reales de x que hacen que el seno de ese número x es más pequeño que 1. Y cuando el seno es más pequeño que 1, siempre, a excepción del ángulo de pi medios, todos los senos están comprendidos entre menos uno y uno. Así que ponga aquí el número que ponga, todos los senos van a ser más pequeños que 1, excepto cuando la x valga pi medios o cuando la x valga pi medios más un número entero de vueltas, pi medios, cinco pi medios, etc. El caso es que entre cero y pi medios sí existe una discontinuidad, que es esta, y hay que tenerla en cuenta. Vamos a hacer este área, este área de aquí, el área entre cero y pi medios. No hay que hacer el esbozo, insisto, porque el esbozo de esta función es bastante complicado, sino tener claro cuál es el dominio y si presenta algún tipo de discontinuidad. Dominio de una función importante, imprescindible en estos ejercicios. Una vez que tenemos claro esto, hacemos lo de siempre, convertir nuestra integral impropia en un límite. En este caso me tengo que acercar a pi medios por la izquierda, así que haré el límite cuando b tiende a pi medios por la izquierda de la integral entre cero y b. Primero haría esta integral, si la b se acerca un poquito más, barrería un poquito más de área y así poquito a poquito iría barriendo cada vez más área, según la b se acerque más a pi medios por la izquierda, hasta que a la hora de llegar al límite exactamente, pues tendríamos todo el área completa, ¿de acuerdo? Esto ya lo he explicado en otros vídeos más despacio. El caso es que nos quedaría esto. Este rotu está a punto de morir. Vale. Una vez que ya hemos convertido esto en un límite, borro esto de aquí, que tenía que ver con el dominio, y hacemos esa integral para luego aplicar la regla de Barrow. Integral que parece un pelín complicada, ¿vale? Vamos a ver. Se puede hacer de varias maneras. El caso es que tenemos una función, que es 1 menos el seno de x, dentro de una raíz cuadrada, es decir, está todo elevado a 1 en una raíz cuadrada, que tiene por índice 2, con lo cual esto sería 1 menos el seno de x elevado a 1 medio. Pero por estar en el denominador, sería 1 menos el seno de x elevado a menos 1 medio. Esta es la conversión de esta función en forma exponencial, evidentemente por el coseno de x, que está arriba y por dx. Al hacer este cambio, ya tenemos algo muy parecido a la integral de una función elevada a un número, e incluso con un poquito de suerte, podremos intentar tener la derivada de esa función. Si lo conseguimos, la integral es la función elevada al número más 1, partido entre el número más 1. Vamos a ver. Mi función es 1 menos el seno de x. El número es menos 1 medio. Si consigo que esto sea la derivada de esto, podré aplicar la formulita. ¿Cuál es la derivada de 1 menos el seno de x? La derivada de 1 menos el seno de x es menos el coseno de x. Así que aquí me haría falta un menos. ¿Cómo consigo cambiar de signo este coseno? Bueno, pues multiplicando por menos 1. Pero si multiplico por menos 1 dentro de la integral, fuera, tengo que multiplicar también por menos 1, ¿vale? Menos con menos me quedaría más, que es lo mismo que tenía al principio. Con este pequeñito cambio, ya tengo una función elevada a un número y la derivada de la función. Así que aplicamos la fórmula sin que se me olvide ese menos y tendría mi función elevada al número más 1, menos 1 medio más 1, partido entre menos 1 medio más 1. Poniendo esto un pelín más bonito, me quedaría menos 1 medio más 1, 1 medio. Así que puedo poner esto así. Y menos 1 medio más 1, 1 medio. Dividir entre 1 medio es lo mismo que multiplicar por 2. Así que este sería... bueno, este sería no. Así quedaría más bonito mi integral. Espero que se vea porque el rotu está muriendo, os digo. El caso es que esta sería la integral y es la que pondríamos aquí. Y tendríamos que hacer el límite cuando x tiende a... perdón, cuando b tiende a pi medios por la izquierda de eso. Entre 0 y b. Borramos. 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 Y ahora ya aplicamos la regla de Barrow. Vale. Y nos quedará... ¡Uy, el rotu! ¡Aguanta, aguanta! Nos quedará esto sustituyendo la x por una b. 1 menos el seno de b. Menos lo mismo sustituyendo la x por un 0. Cuidado, eh. Menos, menos lo mismo, ¿vale? Menos, el menos, cuidado, eh. El seno de 0. Vamos a desarrollar esto y esto un poquito más. Esto no se puede desarrollar mucho. Y me queda lo mismo. Pero esto me quedaría menos con menos, más. El seno de 0, 0. 1 menos 0, 1. La raíz de 1 es 1, así que me queda aquí un más 2. Y ahora ya simplemente hacemos un límite cuando b tiende a pi medios por la izquierda. Vamos a ver. ¿A cuánto tiende el seno de pi medios cuando me acerco mucho, mucho, mucho a ese valor pi medios, pero por la izquierda? La función seno, os recuerdo que la función seno es esta. Aquí está, menos pi medios. Y la función seno hace aproximadamente así. De manera que cuando me acerco a la, cuando la x tiende a pi medios por la izquierda, la función tiende a 1. Así que ese seno de b, ese seno de pi medios, es 1. 1 menos 1 es 1, 1 menos 1 es 1, no. 1 menos 1 es 0, la raíz de 0 es 0, así que me queda 0 más 2, que es 2. Y por tanto, este es el resultado. Y nuestra área, que sería toda esta, todo este área de aquí, terminaría siendo, o terminaría dándonos que la función, perdón, que la integral converge, porque nos ha dado un número real. Justo antes de que el rotu haya dicho hasta luego. Ya casi no se ve, ¿verdad? Bueno, el caso es que espero que lo hayáis entendido, porque como veis, se trata simplemente de ser muy ordenadito y de tener muchísimo cuidado. Mucho cuidado con los signos, mucho cuidado con las integrales, mucho cuidado con los límites, practicar y practicar, y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. ¡Chao! Hasta luego. ¡Chao!